Están un poco nerviosos, pero le va a ir muy, pero muy bien. Súper conocidos, profesores de la academia, más bonito. Excelente nivel de años también. Fuerte el aplauso para Vanessa Tarragno y Marcela Fernández. Ahora sí, estamos en competencia. El show comienza en 3, 2, 1, música. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!